El agua es un derecho, no un privilegio. Vamos a comenzar a charlar, vamos a hacer una linda conversación. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, nos presentamos. Sí, 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 sí. Bueno, mi nombre es Estela, el nombre de mi compañero es Marcelo. Estamos, pertenecemos a un espacio que se llama Nativa Jostre Sur, de la ciudad de Córdoba, estamos acá en Capital, y estamos ubicados al noreste de la ciudad, en la periferia, pegaditos a lo que sería la circunvalación, para aquellos que se ubican acá en la ciudad. Ajá. Bueno, un poquito para contarles de qué se trata el espacio, nosotros somos un espacio bastante nuevo, digamos, hace dos años que estamos trabajando en lo que sería Nativa Jostre Sur, pero este espacio nace como un hijo de otro espacio. Ah, qué bien. Un espacio cultural que nace en pandemia. El espacio se llama Contame la Historia Jostre Sur, y nosotros lo que intentamos en este momento fue empezar a juntarnos con los vecinos de manera virtual, que era la única manera que teníamos durante la pandemia. Y el trabajo fue poder reconstruir la historia del barrio, para empezar a construir y a reconstruir la identidad. Muy interesante eso. Es buenísimo. Es buenísimo, porque eso estaríamos hablando de la parte del ambiente social. Exactamente. Así es como, desde ahí nacen estos Nativa Jostre Sur, nosotros lo que intentamos en este espacio fue, empezamos a conectarnos con algunos referentes del barrio, a hacerles entrevistas. Bueno, íbamos subiendo a esta página, que ya tiene cinco años en el barrio, que está desconocida, digamos, tiene un símbolo dentro del barrio, porque no teníamos nada a ese nivel sociocultural, digamos. Claro. Y, bueno, dentro de ese espacio surge la posibilidad de crear una biblioteca libre y al paso, digamos, para hacerlo resumido, ¿no? A ver, explica, perdón, ¿qué es lo del libre y al paso? Libre y al paso es una biblioteca que está ubicada en la plaza de nuestro barrio, abierta a las 24 horas, y vos podés llevar un libro y sacar otro. O sea, llevas un libro, sacas otro, que otro vecino dejó. Y, bueno, esa es la circularidad que tiene, digamos, es la forma de hacer circular los textos, que tenemos ya lo mejor en casa, y es una manera de compartirlos. Bueno, no tiene ningún tipo de control, pero bueno, funciona. Bueno, al principio fue todo una gran novedad. Sí, sí. Sobre todo para los niños. Fue algo muy lindo y en septiembre hay una sinistra que en otra oportunidad les contaremos, es muy interesante. Sí, lo interesante es porque por ahí la gente tiene, se es quemó, ¿no es cierto?, estas actividades, porque dicen, no, pero van a pasar, van a destruir. Pasa lo mismo con el tema de los árboles frutales como árboles de alineación, ¿no?, que en muchos lugares ya se usa eso, para que el vecino vaya y saque lo que necesita, o con los jardines con verduras en las plazas. Ahora, vos dices que realmente ha tenido resultados, o sea, que la gente aprovecha esa oportunidad y hace circular los libros. Sí, ha tenido una gran circularidad, de hecho, digamos, el comentario es, quisieran que tuviéramos más libros en la biblioteca, pero bueno, a veces nos ha pasado con los niños, sobre todo en la plaza, que ellos los sacaban, se los llevaban y no ha tenido una circularidad como era la primera intención, pero bueno, el objetivo fue que se cumplió, porque sabemos que esos niños tienen los textos en la casa y han podido acceder en lugares donde, nosotros estamos en un sector, somos de clase trabajadora y tenemos un sector del barrio con características de mucha vulnerabilidad y mucha necesidad. Entonces fue una gran oportunidad y una gran posibilidad para estos pequeños y para la gente también, o sea, en realidad para todos, porque fue el comienzo, fue un honor. Ahora, como que está bastante más tranquilo, y como hemos recibido algunas donaciones, digamos, importantes en algún momento, nos encontramos con la posibilidad de armar otra biblioteca, la más tradicional y circulante, digamos, la biblioteca común, la biblioteca popular, donde vos vas y te asocias de manera gratuita siempre, y te entregas un libro. Entonces tenemos los dos en funcionamiento, una que es libre y al paso, donde los vecinos van y dejan sus textos, cumple esta función, y otra que estamos construyendo con la ayuda del centro vecinal que nos hace de custodio de esa biblioteca que está ahí. Y esa biblioteca es la que sale a la plaza en algunos ciertos eventos, digamos, eventos, y ahí los chicos pueden hacer uso de la Biblia o también, el que quisiera, pueden asociarse, llevárselo, pero traerlo. Claro. Ya se tiene como este objetivo. Bueno. La verdad que es fabuloso. Fabuloso. Ahora veamos el aspecto natural. Sí, a la parte de nativas. Y la otra parte también que tienen ustedes. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Nosotros instalamos esta biblioteca en la plaza y empezamos a forestar porque no teníamos arbolitos alrededor de la biblioteca. Ahí, hace dos años, es donde nace el proyecto Nativas 2 Jesús, porque empezamos a forestar, pero dentro de este espacio cultural éramos algunos los que teníamos muchos intereses diferentes, digamos, en cuanto al ambiental. Entonces decidimos, de alguna manera, crear el nuevo espacio. ¿Qué articulan? Siempre articulan ambos espacios, pero era necesario abrirse de esta manera para poderlos hacerlos funcionar, digamos, con vecinos que tenían intereses ambientales y, por el otro lado, los que tenían los culturales. Y siempre, en la medida que podemos, los hacemos articular. Ahí nace nativas, don Jesús, en esa forestación de los arbolitos alrededor de la biblioteca para poder tener sombra y, bueno, tener un espacio de acogeo y para poder realizar las tertulias, porque alrededor de la biblioteca hacíamos tertulias también. Ah, perfecto. Nosotros vamos a leer en la plaza. Ajá. Entonces, bueno, empezamos a necesitarlo en el verano, sobre todo en la primavera, la sombra. Claro. Y también el desafío, además el desafío que fue estar en la biblioteca en este espacio, el desafío de trabajar y llegar a la gente de manera que pueda articular lo cultural con lo ambiental, porque por ahí son como miradas disociadas, ¿no? Exacto. Pero, bueno, el trabajo nuestro siempre, desde la exposición nativa, tiene una mirada educativa. Ajá. Entonces, comprender que lo ambiental y lo cultural van de la mano. Exacto. Exacto. Y bueno, ¿y ahora cómo sigue funcionando Nativas? Bueno, Nativas, yo creo que tiene como varias alzas. Fundamentalmente es un espacio educativo, porque nos pasó que cuando empezamos a forestar con las estrellas nativas, la gente desconocía, y nosotros insistíamos en este tema, y bueno, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos generar en primer instante un espacio educativo, porque, bueno, como dice Más, siempre no se aprecia o no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Ajá. Entonces, era importante mostrarles y empezar a hablar sobre la importancia de por qué forestar con nativas y no con este tipo de agrame. Además, nosotros al fondo del barrio tenemos una llamada barranca, que es un... ¿qué sería como...? Es un manchón verde que está con un bosque antiguo, que está ubicado al fondo de nuestros barrios, de Jofre Sur, Jofregui y Los Pinos. ¿Sería la esquina esa que une la Ruta 19 con Circunvalación? Exactamente. Circunvalación. Perfecto. Hay una mancha verde, hay muy importante. De bosque nativo. De bosque nativo, bosque antiguo. Nos introdujo la posibilidad de acceder hace muy poco, y en un perímetro de 20 metros encontramos especies antiguas, preciosas. Y muchos renovables. Muchos renovables. Hay un montón de aves que para este lado no vemos, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque este espacio educativo también tiene como fin poder mostrar lo que es el bosque nativo, ya que las personas que viven en estos barrios y no han tenido acceso al monte, creen que a lo mejor un siempreverde, un crotón, un paraíso, es lo que está acostumbrado a vincularse. Claro. Y entonces uno le habla de bosque nativo y no se comprende, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es eso, generar el corredor biológico urbano para aves. Ajá. Y bueno... Es nuestro marco. Es nuestro objetivo. Claro. Y las especies, las especies, perdón, nativas, ¿cómo ustedes las, ustedes las van sembrando, las, luego las, 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 las plantan? ¿Cómo trabajan? Bueno, mira, nosotros empezamos a recolectar en los veranos cuando, cuando salíamos de vacaciones y aparecíamos en nuestro monte nativo, empezamos a traer semillas y, bueno, al principio los primeros árboles que pusimos los fuimos viviendo, nos fueron dando, que son los que pusimos en la plaza. Uh-huh. Y cambiábamos. Después nosotros empezamos a germinar y aprender, ¿no? Porque también nos estamos formando, aprendiendo y formando honor. Bueno, la UL ha sido un lugar donde nos ha recibido y nos ha enseñado un montón, donde hemos aprendido un montón de cosas. Y hay que decirlo también que de manera gratuita. Gracias. Tenemos la suerte en Córdoba de acceder a ese espacio. Claro. De formación y además gratuito. Sí, sí. Sí, tiene muchísimas cosas buenas. Algunas especies las vamos germinando nosotros, son de muy lento crecimiento. Así que, en esto de aprender y germinar, nos hemos vinculado, bueno, con el vivero comunitario en la Resistencia, con gente de Río Ceballos, de Sanchipuede. La principalidad de Sanchipuede, que está haciendo un gran trabajo en el sistema ambiental. Ajá. Bueno, con ellos nos han invitado a la primera feria por el ambiente, pudimos llevar para mostrar nuestro trabajo. Los chicos de Plastorno Futuro también. Bueno, así nos hemos ido vinculando con el intercambio de árboles y así es como que entre lo que nosotros podemos criar, terminar, y lo que vamos consiguiendo, vamos forestando. Ajá. Comenzamos en la plaza de nuestro barrio, después hicimos nuestra gran primera forestación que fue para el Día de las Mujeres, donde hubo una linda convocatoria. plantamos 16 árboles en esa oportunidad, para nosotros son números muy grandes, ¿no? Sí, sí. Después articulamos con la escuela secundaria del barrio, imprimiamos a irnos con la profesora de FBT. Ahí pudimos forestar dos laterales de la escuela, que no tenían ningún tipo de árboles, estaban las casones, pero no había árboles. Ajá. FBT, para el que no sepa, la formación para la vida y el trabajo. Sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, ahí plantamos 11 o 13 árboles con los chicos, fue una jornada muy linda, porque al principio, bueno, costó, los chicos que se prendieron, pero después todos trabajaron, pusieron manos en la tierra, creo que eso le hace muy bien a los chicos. Así es. Seguro, seguro. Así es. De las pantallas y meter las manos en la tierra, regar un árbol. Sí, incluso en esta actividad surgió por parte de ellos el interés de ocuparse, de limpiar la escuela y volver a forestar. Ajá. Así que nos han invitado para que los acompañemos nuevamente, así que la semana que viene o la otra tenemos el proyecto para ir a la escuela a ponerla en mejores condiciones ambientales. Ah, buenísimo. Es como la próxima actividad que tenemos con los chicos de la Escuela de Trinidad Morena del Banco. Ajá. Y no que hiciéramos que termine la entrevista sin antes, porque nosotros escuchamos a ustedes, ¿no es cierto? Creo que era en un webinar de la ULA, en donde contaron también actividades educativas que hacen con... Porque, por lo que vamos escuchando, ustedes abarcan todo lo que es la parte ambiental, desde lo educativo hasta la acción, en el sentido de plantar árboles. Quisiera que nos cuenten qué son las otras actividades educativas que hacen. Creo que había talleres y algo así. Sí, sí, sí. Hicimos en la Navidad de este año, el centro vecinal propuso decorar la plaza del barrio y, bueno, trabajamos con ellos, ahí nos sumamos y propusimos el primer taller para las infancias, para trabajar con los insectos y la importancia de los insectos. Digamos, para que estén en el ambiente, ¿no? Claro. Y ahí seguimos hacer, con materiales reciclables, hicimos insectos con los chicos, con morchos y demás cosas que fuimos recolectando. Y con eso ellos decoraban la plaza y, de paso, se llevaban para su casa para poner en su arbolito. Ese fue el primer taller que hicimos con los niños. Después hicimos el primer taller ambiental, ya más general, con una bióloga que se acercó y que está trabajando con nosotros, Georgina Lanza, que ese lo dimos en la ciclovía. O sea, lo dimos ahí, salimos a la calle, a la parte de las vías del tren, nos instalamos y pudimos dar ese tallercito ahí. Y bueno, la última infancia que fue ahora una gran forestación que hicimos de 49 árboles para llegar al... Para el Día de las Infancias también hicimos un taller también para niños con materiales reciclados, en la construcción de casitas para los pájaros, pajaritos hechos con material reciclado también, que los chicos los podían pintar y reconocerlos, cinco especies que pueden ver aquí en la zona y además el taller de música con el profe Miguel Ángel Luquez. Miguel Ángel Luquez, que les enseñó a hacer instrumentos musicales también con materiales reciclados. Esto fue muy hermoso porque lo pudimos articular entre el espacio cultural y el espacio nativo en Jofre Sur, ya que pudimos hacer lo que sería el reciclado, ambiente y música. También ese día salió la biblioteca a la calle, salió a la plaza, que sacamos por... Con el Contame la Historia Jofre Sur, sacamos la biblioteca a la plaza. Esto fue muy lindo porque fue la primera vez que articulamos todo. Claro, claro, claro. Bueno. Y bueno, y en la última forestación, ahí también dimos un tallercito porque tuvimos la suerte de tener dos personas que... Bueno, esta persona que les decía que es Georgina Lanza, que es bióloga, que nos ayudó con el taller ambiental, que también está en el proyecto, y después Belén, que también es una ingeniera ambiental y... Es ingeniera ambiental y en recursos naturales, que nos ayudó a armar un pequeño... No le queremos decir bosque, porque no le podemos decir un bosquecito, pero nos ayudó a armar para que las especies se pudieran asociar en el ciclo guía y poder conectar con los 49 especies que conectamos. Bueno, ahora le llaman los bosques de bolsillo. Claro, sí, en realidad nosotros en la ULA tomamos un taller de bosques de bolsillo y ahí, bueno... Claro, claro. En la ciudad es muy difícil llevar adelante la construcción de un bosque de bolsillo, ¿no? Porque los bosques, para que sea un bosque, tienen que estar los tres sustratos... Claro. ...el agracio, también las arbustivas y lo que sería el monte antiguo, los árboles. Porque, bueno, por el tema de la seguridad, más que nada, la gente se resiste. La gente se resiste mucho de eso, porque se puede esconder gente en esos lugares. Bueno, hay una resistencia a eso. Así que lo que hacemos nosotros es forestar con árboles, ¿no? Exacto, David. Con árboles, hacemos un corredor biológico para aves, donde puedan herediar las aves y donde sea un banco futuro de semillas. De semillas, claro, claro. Para la ciudad. Para la ciudad. Bueno. Y después, en cuanto a la parte educativa, Marcio, mi compañero, acá, lo tengo que decir porque es él el que se pone con esto, a cada uno de los tutores le pone el nombre del árbol. Bueno, eso también suma en la parte educativa. Sí, por supuesto. Seguro. Y antes de cada forestación, las personas idóneas, que serían Georgina o Belén, nosotros hablamos más de la parte práctica, digamos. Claro. Ellas explican la importancia de las especies nativas y, bueno, por qué estamos haciendo esto desde lo ambiental, ¿no? En qué nos beneficia, la importancia de los árboles, de la cantidad que necesitamos por personas de árboles, que creo que son 22, ¿no? Sí, así. No árboles por personas necesitamos. Sí, sí, sí. Para el oxígeno. Para el oxígeno, exactamente. Entonces, bueno, hacemos un poquito de eso, una conversa antes de la forestación y después hacemos la tarea. Bueno, chicos. Vamos encontrando en el camino gente que se va sumando, ¿no? Eso es lo bueno. De a poquito, ya que masivamente la gente se arrima, pero de a poquito, como se va conociendo el espacio, en la última forestación íbamos a plantar 44 árboles para llegar a nuestro árbol número 100 y terminamos plantando 49. Y se sumaron como 40 personas. ¡Oh, es mucho! Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Se convida a amigos, a familiares y se van arrimando vecinos. Por supuesto. Sí. Bueno, es la forma de ir haciéndolo de a poco, pero bueno, se ven los resultados, se ven las cosas buenas que se hacen, ¿no? Y como dijeron hace un rato, cuando uno conoce, ama lo que hace y entonces protege y tiene ganas de hacerlo. Bueno, chicos, vamos a ir terminando porque el tiempo ya se nos acaba. Pero antes de eso quería preguntarles algo. La producción de los árboles, ¿tienen ustedes un espacio fijo? Nosotros, en realidad, el proyecto nace para poder hacerlo en el centro vecinal que sí tiene un espacio para esto. Bueno, bueno, se dio justo en un cambio de autoridades y empezamos a hacerlo en nuestras casas. Ajá. Tenemos espacios reducidos. Está todavía el proyecto con esta idea. Bueno, tenemos que terminar de... De acordar. De hablar, digamos, de llevarnos... De ponernos de acuerdo para ver cómo lo hacemos. Pero siempre está. La idea, estas cosas no se pueden hacer si no se hacen comunitariamente. Porque como es todo, digamos, a honor, a voluntad y a conciencia, que es lo que nosotros buscamos. La única manera de llevarlo adelante es comunitariamente. Exacto. Con diferentes instituciones, de organismos. Exacto, exacto. Bueno, la verdad que muy bueno, muy bueno el proyecto, muy bueno lo que ustedes hacen, chicos. Bueno, en Estela y en Marcelo, les agradecemos a toda la gente del barrio Jofre Sur que se suman, los que están en Nativa, los que están en la parte cultural, en el centro vecinal. En cualquier momento que ustedes quieran comunicar, quieran promover alguna actividad, ya saben que Buen Vivir está a disposición de ustedes. Y sumamente agradecidos porque es una actividad que ustedes hacen de corazón. Y como dicen, a conciencia. Y ayudando a que los demás también vayan despertando conciencias. Así que desde acá los abrazamos, les agradecemos a ustedes. Y en nombre de ustedes, a toda la comunidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y al espacio. Y también por ser parte de estos nuevos modos de vida que son tan necesarios para seguirnos humanizando un poco y sensibilizando, ¿no?, ¿no?, ante estas realidades tan duras que por ahí nos tocan vivir. Exactamente. Así es. Bueno. Así que, bueno, un abrazo muy grande. No corten porque nos vamos a quedar en línea. Sí, sí. Un segundito. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, Estela. Y gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.